Qué guay. ¿Y qué tal el entrenamiento en Estados Unidos? Porque yo ya te he visto en alguna entrevista decir que no es la vida ideal que la gente se espera porque tienes que dar un alto rendimiento en el deporte. Tienes que dar un alto rendimiento en el deporte, en los estudios y tener como una vida modelo, ¿no? No es lo que la gente tampoco se piensa de fiestas y tal. Sí es, o sea, sí es, pero... Hay un poco también, ¿no? Claro, es el pack completo, la experiencia completa. Pero sí que te tienes que cuidar mucho de eso. Es duro, es muy duro, porque al final tú estás becado. Y estás becado en una universidad de primera división. Y estás becado en una universidad que tiene prestigio, las universidades tienen un programa deportivo brutal, se las premia por logros, excelencia deportiva y excelencia académica. Son muy competitivas, la mentalidad americana, compiten en todo y ellos quieren ser los mejores en todo. Entonces, ellos buscan, ellos te lo dan todo, ¿eh? Te dan una casa, comida, estudios, ropa de Nike, raquetas, libros. Si necesitas un fisio, te ponen un fisio, un tutor porque estás fallando en una clase, un tutor. O sea, lo que pidas, un psicólogo, lo que pidas es atención al 100%. Pero claro, tú tienes que rendir. Entonces, igual que ellos te lo dan todo, tú se lo tienes que dar absolutamente todo. Y te absorbe el alma. Porque no solo tienes que rendir con el tenis y ganar muchos partidos y ser de las mejores, sino que además tienes que tener un rendimiento académico muy bueno. Tienes que tener un GPA, una nota media de 3,5 sobre 4. Hacer servicios comunitarios. Aparentar ser una persona modelo. Sí, sí, ahí al mes teníamos 10 horas de servicios comunitarios, me parece, o 7. Íbamos un domingo al mes a una iglesia a preparar comidas para los pobres, me acuerdo. No cocinábamos, ya estaban como comidas ya empaquetadas y tal. Y los metíamos en un paquete para los pobres y luego se lo llevábamos. Ese era lo que elegíamos. Luego hay gente que elige otro tipo de cosas. Nosotras hacíamos eso con el equipo. Y entonces, te tienes mucho que cuidar. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando digo que tienes que dar una imagen. Al equipo de golf se le ocurrió la maravillosa idea de hacerse todos una foto en bolas, tapándose con el palo de golf. Entonces, claro, todos despedidos. O sea, todos fuera. Al director le sentó fatal, le pareció una falta de respeto. Y porque la subieron a redes sociales la foto. Y todo el equipo fuera. Entonces, te tienes que cuidar. Son cosas que a lo mejor aquí pasas en España y te ríes y no pasa nada. Pero no puedes dejarte mucho ver por las fiestas y tal. Íbamos igual, ¿eh? Íbamos igual. Pero no puedes publicarlo en ningún lado. No puedes tampoco hablar de ello. La entrenadora por la mañana te miraba a la cara a ver si había salido o no había salido. Estaba muy prohibido. Sobre todo en temporada. ¿Y cómo te cambió a ti la vida de entrenar y jugar aquí en España a pasar a Estados Unidos? A lo que tú comentas, ¿no? Una universidad de élite que te exigen tanto. Y que obviamente vas a un país que está muy lejos y cambia la cultura también. Sí. A ver, yo el tenis lo había dejado un poco de lado porque con 16, 17 años era el momento, 17 años era el momento de dar el paso, de profesionalizarlo todo un poco más. Y no lo quería tanto. Yo sabía que no me gustaba tanto la vida de un tenista o perseguir ese sueño tanto que es tan, tan, tan exigente y requiere mucho dinero también invertido por parte de tus padres. Como para hacer pasar a todo el mundo por ese esfuerzo, incluida yo misma. Entonces fue como, bueno, igual hasta aquí ya hemos llegado y ya está. Y a probar estudiando a ser una chica normal porque claro, todas mis amigas salían de fiesta, cumpleaños, viajes a la nieve, viajes de fin de curso. Eran cosas que yo me perdía porque tenía que entrenar o tenía torneos. Entonces me apetecía ser un poco eso, un poco más vida normal lo que hacían mis amigas. Luego lo pruebo, estoy un año viviendo esa vida, me doy cuenta de que no es tan espectacular como parece, que al final no... Que como que echas un poco de menos eso, la competición, lo que llevas haciendo toda tu vida, es un poco tu identidad. Y mi hermana sí que sigue jugando y el entrenador de mi hermana, que tenía allí contactos en Estados Unidos, dice pues Laura tiene potencial y por el ranking que ha tenido, los resultados que ha tenido, podría volver a cualquier universidad de primera división si quiere. Y nos pusimos en contacto, mis padres con... le empezamos el trámite y así acabé, volví, decidí volver. Pero vamos, al principio lo había dado por perdido. ¿Y cómo fuiste dejándolo poco a poco el tenis, ya para dedicarte un poco más al tema del periodismo? Es que cuando tú vas a la universidad y te aprietan tanto... A ver, yo cuando fui ya tenía claro que no iba a intentar hacer nada a nivel profesional después. Porque tú cuando estás aquí entrenando para intentar ser profesional en España, por ejemplo, tú tienes tu entrenador, juegas torneos que a ti te conviene jugar, te adaptas el calendario a ti, ¿no? Y allí no, allí es una temporada que le conviene al equipo, los entrenamientos son de todo el equipo. Es como que te sacrificas un poco para el equipo, una manera de jugar a lo mejor que los entrenadores creen que es más conveniente. Es como si tú fueras... el tenis es un deporte súper individual, los tenistas son muy divos y tal. Y en Estados Unidos, como lo convierten en un equipo, tú pasas a ser como un trabajador para la universidad y tú haces ya lo que dice el entrenador. Entonces ya es difícil planificar tu carrera en base a eso. Tienes como que amoldarte tú a lo que ellos quieran, ¿no? Básicamente eso es, sí. Eso es. Juegas lesionado, juegas partidos que no te apetece... O sea, sí, eso es. Entonces ahí ya tenía claro que la experiencia había sido muy bonita y que me había servido para conseguir una carrera en Estados Unidos, pero no quería ya ser tenista. Sí, de hecho, empecé a hacer unas prácticas con la televisión de la universidad, que tenía también un convenio con ESPN. Empecé ahí a trabajar para ellos y dije, a mí esto me encanta. O sea, no fue el trabajo del que más orgullosa estoy, porque lógicamente... Así puedes imaginar, súper novata. Pero estaba encantada, a mí me encantaba. O sea, cada vez que teníamos que grabar era como guau y tal. O sea, ahora veo imágenes y digo, madre de Dios, qué pelos, qué manera de coger el micro que todo. Pero bueno, así se empieza. Y o sea, yo tenía claro desde muy pequeña que eso era lo que más me llenaba. No lo había probado nunca, pero siempre había sido como la profesión que a mí me gustaba la televisión. Qué guay. ¿Y qué tal a nivel vida? ¿Te gustaba vivir en Estados Unidos, ya fuera del tema deporte? Sí, me encantaba. No sé si a lo mejor como para luego querer formar una familia allí y tal, porque es muy, muy, muy diferente a España. Pero me encantaba estar todas en el mismo equipo. Vivíamos juntas, pasábamos calamidades juntas, risas juntas, las fiestas juntas. Era, al final, es verdad que era un poco volátil todo, porque éramos chicas en un equipo de tenis, todas tenistas, acostumbradas a un deporte individual, cada una con sus manías. Y había drama, había mucho drama. Pero a la vez era muy bonito porque estábamos todas juntas en lo mismo. Entonces, era precioso. La mayoría son ahora mis hermanas. Nos vemos una vez al año. Los lazos que hice allí, las experiencias que tuve allí. No sé si tanto por el país o por la experiencia que viví. Sabes que a lo mejor en cualquier otro lado hubiera tenido el mismo recuerdo, el mismo cariño de eso. Pero sí que tengo la espinita de quizá volver o volver a vivir una segunda etapa en Estados Unidos. Es algo que no descarto y que me gustaría volver a hacer. Qué guay. ¿Tienes alguna anécdota chulo de la cultura americana que dices esto solo puede pasar en Estados Unidos? Que se puedan contar. Bueno, mira, por ejemplo, es verdad, el primer año estuve en Luisiana y no me entendí bien con el entrenador. Entonces, los otros tres estuve en Nueva York. Pero el primer año en Luisiana, la primera fiesta que me invitan, era una fiesta de una fraternidad y tal. Y claro, Luisiana es absolutamente sureño, con la cultura sureña, cowboy y tal. Y entonces llego a la fiesta y están todos con un sombrero de cowboy, con unos pantalones cortos vaqueros recortados y con las botas de cowboy. O sea, empezamos bien. Que claro, al principio hace gracia. Pero bueno, luego ya cansa, ¿no? Es como una fiesta, pero luego ya se pone intenso. Pero ya acabo aquí, ¿no? Claro, yo venía de Madrid, una niña de Madrid que había viajado un poco por Europa y tal, pero nunca había estado en Estados Unidos. Y me sueltan ahí en una fiesta de Luisiana, o sea, en un rancho. Y me dicen, bueno, bienvenida, ¿quieres una hamburguesa tal, de pollo? Y yo, vale. Y ya me la como. Y dice, ¿estaba buena? Y yo, sí, sí, pues era de cocodrilo. Y yo, ¿qué dices? En plan era carne de cocodrilo, ¿sabes? Y digo, madre mía, tío, qué zumbados. Pero sabía pollo, es verdad. La verdad es que sabía pollo. Estamos hablando de fiesta típica de casa americana también, que se ve la feliz. Sí, sí. O sea, tal cual lo ves en las películas, con el vaso rojo, es así. Las mismas locuras de saltar de los tejados, de ponerse hasta arriba. O sea, así, tal cual es, tal cual es. Y son divertidos, lo que pasa que, bueno, no... Luego también, como están muy controlados durante el instituto por sus padres, porque los padres son muy estrictos y tal, en cuanto llegan a la universidad se piensan que esto es jauja y empiezan a beber como descosidos. No es como aquí, que ya empiezas un poco a beber un poco antes, lo pruebas, ya... No tenemos como tanta ansia en España porque no está tan prohibido como ellos, por ejemplo, que cuando llegan a la universidad se vuelven locos. Pero bueno, es divertido. ¿Tenían muchos compañeros deportistas españoles allí becados también? Luisiana no, pero luego en Búfalo, en Nueva York, llegaron dos chicos de Madrid que más o menos conocía y nos fuimos a vivir juntos un año los tres y estuvo muy guay. La verdad que también son mis hermanos ahora, o sea, los tengo un cariño, lo pasamos genial, ya nos fuimos del campus ahí, fue nuestra primera casa, te puedes imaginar la casa de aquella manera, se nos rompía todo, o sea, bueno... No teníamos tampoco tiempo para nada. Si es que estábamos hasta arriba, entre estudiar, tenis, tener un poco de vida social, estaba todo de aquella manera. Pero bueno, muchas anécdotas con ellos también. ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!